Algo muy importante que me gustaría mencionar es que, especialmente porque esto genera muchas expectativas en pacientes que están con familiares con tumores, estos días hemos tenido muchísimos mensajes y es que tenemos que ser cautos, nos falta caminar. Muchas cosas que han funcionado en ratón, quizás no han funcionado tanto en pacientes, muchas cosas sí. Estamos en un momento y en un escenario muy interesante porque el año pasado la revista Science, que es otra de las revistas importantes del mundo, ha dicho que la inmunoterapia y el tratamiento con anticuerpos monoclonales va a ser realmente historia y va a revolucionar y funciona, por ejemplo, en pacientes con tumores muy rebeldes como el tumor de páncreas.